¿Qué es la sanidad en Andalucía? Casi un año después, casi un año después, a las puertas de donde estábamos hace casi un año, que es a la entrada del centro hospitalario del Guadalhorce, mal llamado hospital del Guadalhorce, centro hospitalario Chárez del Guadalhorce, y como ustedes podrán comprobar, cualquier persona que pase un día por aquí y se ponga a la sombra de este árbol, podrá descubrir que estamos ante un centro hospitalario totalmente fantasma. Yo creo que ha pasado una persona, en la media hora que llevamos aquí, poco más de media hora ha pasado una persona, y aquí tenían que estar las consultas externas, que no lo están, tenía que estar el servicio de urgencias, tenían que estar las camas y las habitaciones abiertas, y tenían que estar funcionando al 100%, según las palabras de la propia presidenta de la Junta, que se afanó rápidamente en venir en el mes de julio del año pasado a inaugurar este centro hospitalario, cuando todo el mundo sabía que era una inauguración en falso, puesto que no iba a estar dotado ni con la infraestructura suficiente, ni con el personal, ni con los medios adecuados, para poder dar esa cobertura sanitaria a los más de 100.000 malagueños y vecinos del Guadalhorce, cuya competencia se circunscribe a este centro hospitalario. Pues aquí estamos, casi un año después, y vemos que la joya de la corona, como ella misma lo calificó, la sanidad andaluza es la joya de la corona, y este centro es un claro referente, fueron palabras textuales de la presidenta, pues que la joya de la corona ha quedado, pues es lo que siempre queda, en todo lo que hace la Junta, en bombos, propaganda, muchos titulares, primeras portadas de los medios de comunicación, pero luego nada de nada. Seguimos con las carencias de hace 30 años, seguimos sin la depuradora, que en unos días haremos una visita al paraje, donde teóricamente tenía que estar construida esa edad, en el municipio de Pizarra, seguimos sin tener la red de carretera perfectamente adesentada. En este momento, pues ¿cómo está la situación? Pues la situación está como ha estado siempre. Siempre hemos tenido un avance, después un parón, después han salido excusas y vuelta a empezar. Ahora, ¿cómo es posible? Si a principios del 2015 se firmó un convenio entre la Diputación Endesa y el promotor de los terrenos estos que tenemos aquí, del polígono industrial, se les pagó a Endesa y se comprometió en 18 meses a tener la línea principal hecha, y han pasado ya bastante más de 18 meses, ¿cómo es posible que ahora no salgan con que la línea no está hecha? Y faran todos los trámites, el proyecto, toda la exposición pública, las expropiaciones, la Biblia en verso, ¿para cuándo se va a abrir el hospital? No será que Endesa está esperando certificados de vertido, certificados de otro tipo para empezar las obras. Con lo cual, que no nos engañen, la señora Díaz, nuestra presidenta, el año pasado, habló de que en el primer semestre del 2017, este año, esto estaría funcionando ya al 100%, y la verdad es que es una nueva engañifa, una nueva historia y un nuevo rollo patatero que no conduce a ninguna parte, porque la realidad, hoy por hoy, y nos llegan testimonios como nos han llegado durante todos estos últimos años, es que tenemos que seguir acudiendo al clínico, al cual estamos referenciados 532.718 personas, que se dice mucho, que se dice mucho, y este hospital, pues cubre lo que cubre, pues bueno, a la hora de la verdad, si vienes aquí a la urgencia, que es lo que realmente hemos luchado más que se abriera, y te encuentras que para un poco más de un resfriado ya tienes que esperarte un montón de horas, que llegue una ambulancia para mandarte al clínico y en el clínico no hay camas, pues bueno, yo desde aquí me gustaría de verdad, ya no solo el hospital, tenemos el río, el río, estamos en la misma situación que hace años, el año pasado, según la Junta, este año se iban a empezar las obras, ya incluso hay dotación presupuestaria, que no sé si es la tercera o la cuarta en el transcurso de la historia que ha habido, ¿no? Y la realidad es que todo está igual, dentro de unos días, cuando el estiaje llegue al río y empiece a bajar y caudar, tendremos lo que hemos tenido siempre en el verano, y me van ustedes a perdonar, en lugar de agua, mierda líquida. Yo creo que va siendo ahora ya, de alguna manera, de que los habitantes del Guadalhorce empecemos a movernos, empecemos a protestar y a reclamar lo que es nuestro, porque señores, la Junta de Andalucía está cobrando, ya va por casi 400 millones de euros de recaudación del impuesto del agua, y ¿dónde está él? ¿dónde está? ¿dónde se ha invertido todo esto? Y hay una multa de 40 millones dando vueltas por encima de nuestras cabezas, de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hacemos? Permitir que este río, el río emblemático de la provincia de Málaga, que da nombre a nuestra comarca, se pierda si es que no se ha perdido ya. En marzo la Junta de Andalucía y el Partido Socialista se comprometieron a cubrir el 100% de las camas, el 100% de las bajas, y a mantener abiertos todos los quirófanos durante el verano que ahora comienza. Lo iban a hacer realizando todas las sustituciones de los profesionales. La mentira estaba en la propia noticia, porque hablaban de que la estimación era contratar alrededor de 1.600 profesionales. Como ya les he dicho, los propios sindicatos hablan de que para cubrir al 100% hacen falta 2.000 profesionales. Con lo cual, para los cuatro meses estivales ya partíamos de una promesa incompleta que no cubría la totalidad de las plazas, o la totalidad de las sustituciones que había que realizar. Como evidentemente se dieron cuenta de que llegaba el momento y que no iban a poder cumplir con esa palabra, en mayo vuelven a rectificar y hablan de que solo van a cubrir el 53% de las sustituciones de la sanidad en la provincia de Málaga.